En vivo con Cari Saldaña. Cari, estamos contigo. Adelante. Manuel Giovanna, buenos días. El precio del dólar que se mantiene sobre los 4 soles 10 ha generado un incremento de precios, no solo en los alimentos y combustibles, también en medicamentos. Así lo comprobamos ayer en Exitosa con empresarios de fármacos. Esta variación efectivamente está afectando a aquellos que afrontan una situación delicada de salud. Tal es el caso de la hija del señor Juan, que ayer ingresó al hospital Cayetano Heredia por un parto prematuro. Juan nos cuenta que al momento viene gastando más de 800 soles en medicamentos, pese a tener el CIS activo. Escuchemos. Buenos días. Sí, justamente le he traído a mi hija por un parto prematuro. Pero el CIS no me cubre nada, simplemente me ha dado unos sueros y unas jeringas. Nada más, el resto lo he comprado en la farmacia, así como le he presentado mis boletas. Al momento, ¿cuánto viene usted gastando? Algo casi ya de 800 soles. Y todavía estoy en espera, porque estoy como recién a salir la operación en la madrugada, y estoy esperando todavía qué es lo que me falta más, porque todavía no me ha pedido para la fiebre, si tiene fiero o algo así, me aseguro que va a faltar, pero ahí estoy. Ahora, ¿cómo usted evalúa los precios de los medicamentos? Ha subido. En todas esas recetas que me mandan, en todas esas boticas no hay DC de medicina, simplemente hay en una botica que ahí sí la encuentro, y ha subido el precio. Está carísimo, como lo ve usted en la boleta, así está el costo. Pero si no tenemos, no sé dónde sacaremos dinero, pero así estamos ahí, porque es grave, la que ha tenido mi hija en su operación es prematuro. Muy bien, compañeros, continuamos en exitosa, visibilizando justamente los efectos que genera mantener el precio del dólar sobre los 4 soles 10, que hay que recordar, es una proyección incluso para hasta el primer trimestre del próximo año, según informó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. Información en vivo para exitosa Lima, 95.5. Qué complicado, realmente. Qué complicado. Ahora, lo más grave ahí no es que necesariamente hayan subido el costo de la medicina, porque seguramente algunas han subido, por el efecto dólar y las compras que hay que hacer fuera del país. Tú fuera del país tienes que comprar con dólar, y si tu dólar es caro, más caro te va a comprar el producto. Sino que si no tenga para un parto prematuro, o sea, yo entiendo que hay algunas cosas que por supuesto pueden faltar en un país de escasos recursos como el nuestro, pero todo lo que signifique atención a la madre, a la madre gestante, y eso incluye la posibilidad de un parto prematuro, debería estar garantizado. Debería, pero... Y debería estar básicamente garantizado. He visto en la receta de exametasona. Sí, pero... O sea, no me digas que no tienes de exametasona. Sí, pero debemos recordar también que nosotros ya teníamos, antes de esta subida del dólar, ya teníamos problemas con respecto a los precios de los medicamentos. Hay medicamentos que aquí nos cuestan pues cinco o diez veces más de lo que cuestan en el extranjero. Y esto solamente salta cuando pasan cosas como la pandemia, pero de ahí pasa un tiempo y nos olvidamos también. Los medios de comunicación igual nos olvidamos de seguir viendo y seguir y hacer seguimiento a este tipo de temas que en algún momento ya hemos visto. De lo que no nos vamos a olvidar nunca... Nunca. ...es de la hora, 7 y 56. ...es de la hora, 7 y 56.